Yyyyyyyyyyyyyyyyyy Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis chavales? Muchísimas gracias por todo el apoyo que les estoy dando a los vídeos y muchísimas gracias por todo el amor y la paciencia que tenéis con nosotros y vamos al lío en todo lo harto Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo, bien, bien, bien ¿Estáis bien? ¿Bien? ¡Vámonos! Bien, ¿no? ¡Vámonos! ¿Cómo se da que es domingo, eh? Me da... Me da el típico sueño el domingo, ¿eh? Hola, patata, ¿qué tal? Un poquito Aunque descanséis muy bien ayer, tío Pero se nota que... Que al descansar, tío Vale, un buen ítem para empezar Por lo menos lanzamos mosca, tío Está bien Vale, más llaves Ay Venga O sea, vale Han parecido muy pocas holies, ¿eh? En esta rank, tío No hay que tener... No hay que tener cuidado ni nada Que, por cierto La rank anterior fue no hit encima, ¿no? No me han quitado ninguna holie, ¿no? Voy a ir a la tienda Por si acaso Nada No hay nada Hay una roca marcada aquí Pero prefiero reservarme la bomba Para el boss, ¿vale? Te la quito a los adversarios ¿Quién? No me acuerdo No me acuerdo Ah, es verdad Sí, ya está Ya está Sí, sí, sí Lo de los bristons, ¿no? Lo de los bristons Vale, vale Es verdad, ¿ves? Es que se me olvidan las cosas después Después de comer ¿Me da ese morro? Gracias Detalle por tu parte Venga Sigamos Hace tiempo que no he entrado a los likes La escuela me está matando Grande, Johnny Grande, tío Gracias, hombre Por pasarte Y que estés en todo lo harto Compañero Eh, eh Espérate Corre Vale, espérate Ah, no está ahí Qué pena Ahora vuelvo a la sala del tesoro ¿Vale? Ahí está Más bombas Perfecto, tío Para mi streamer de Aisha favorito Me saco del like, dice No, hombre Gracias, tío Vale Muchas gracias Detalle por tu parte, tío Señora muerte Gracias por el follow Bienvenido al canal Y que estés en todo lo harto O bienvenida Muchas gracias Te hace un montón Chavales Explote la máquina Para llevarme el cupón, tío Para llevarme el cupón Pues si sale Dos Dos pactos, tío Lo voy a hacer Aunque a veces La verdad Si os soy sincero A veces se me olvida De que llevo el cupón Y pillo solamente Un pacto, ¿no? ¡Pío! El de cocina Gracias por el follow Bienvenido Vete al carajo Sinvergüenza Al carajo Te me vas a ir Sinvergüenza Porque no puede ser Más sinvergüenza Me cambia mucho la voz, ¿no? Porque me sale la jolicar, ¿no? Y aquí está la super Seguro Joder 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 Si no lo hubiera roto, tío Ojito, Damocles ¿No lo coge para quitarlo Desde la pool? ¿El qué? Eh... No hace falta pillarlo, ¿vale? Todos los ítems No hay que pillarlo Para quitarlo Desde la pool, ¿eh? ¿Cómo? ¿Perdonad? ¿Perdonad? Damocles está muy participativo Este día, ¿no? Sí, hoy, tío Sí ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Una batería! ¿No? ¡Ay, batería! Tenemos otra oportunidad, chavales Me voy a llevar a... Me voy a llevar a esa lechicha, ¿eh? Para que me dé ahí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, lo huevardo! Venga Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar esto Ahí está Y me da... Y me da más daño Vámonos ¿Perdiste al anterior? No, ganamos No, ganamos Llevamos 5 De... 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 ¡Ay, qué cima! Hay una biblioteca ¡Ay, ay! A ver, a ver, a ver cuánto... ¡Ay, ay, ay! Dios mío Me estoy poniendo... En nervio perdido En nervio perdido Esto lo quiero, la verdad Pero lo siento, chavales Aquí hemos venido a jugar ¡Dios, carajo! ¡Vamos! Venga Tenemos Posibles pactos de ángeles ¿Eh? ¡Oh! ¡Ay! Venga Sigamos Más daño Tenemos 10 ¿Qué está pasando? Eh, sí Ángeles con Damocles, tío ¿Vale? ¡Ay! Esto es muy bueno, tío ¡Ay! Esto es muy bueno, tío Como toque el 4,5 voltio Cuidado Voy a hacerme un par de fueguitos Con esto, eh La verdad Que creo que es importante Creo que es demasiado Importante, ¿sabes? Y si sale 4 con 4 con 5, ya está Es perfecto, ¿sabes? Vale Tremor Joker Tenemos Joker, chavales Aseguramos pacto aquí Aseguramos pacto Dios Casualidad, tío Dejar cara, hombre Vale, no ha salido Pues ahora vamos a utilizar el Joker, ¿vale? A no ser Vale, me voy a llevar con el dado, ¿vale? Con el dado voy a hacer las cargas Ahora con el dado, ¿vale? Voy a hacerme el desafío Un momentito, chavales Estamos maquinando Ah, este Delo está contento, ¿eh? O no, está Está travieso, ¿eh? Siempre juego a Isaac, sí Es mi contenido principal Ya que gracias a Isaac Nos están dando a conocer un poco, ¿no, tío? Con lo difícil que es este mundillo, tío Pero bueno, mientras que a mí me divierte Isaac, tío No parar, ¿sabes? Y el día de mañana que ya no tenga esa motivación Arcarajo Hostia La madre que me parió mil veces ¿Qué hago, tío? Solo se apaga si falla el dado ¿Qué? Ahora a saber que desaparece aquí, ¿sabes? El Star Wars Me lo quiero llevar ¿Vale? Pero es que te metas Genesis, tío Bueno, a ver Genesis No creo que me lo lleve Bueno, pásala Venga No me voy a llevar Genesis, ¿vale? Vamos a seguir Lo malo Que no tenemos monedas, ¿vale? Para el siguiente piso A no ser que salga el descuento, ¿no? No tenemos ni monedas ni baterías ¿Vale? Potoma En todo tu frente Vale, va Vámonos No, a ver Revelatio No es que no elimine el objeto del vuelo, digo Revelatio le sirve muy bien Para The Lost Por el tema de Por el tema de Ahora me sale Sacre, tío Que vale 30 monedas Verás Por el tema de Que dispara El rayo ese No solo es el vuelo Sino que dispara Ese Brixton angelical, ¿no? ¿Sabes? No, coño Si ya he descubierto todo Revelatio Es muy buen ítem Ahí está Lo que dice Uy Uy Uy, chavales ¿Sabes? Hóneo Uy Uì Hóneo I Uy Ú天 I Uy 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 Mira, ya va esto Venga Venga Al menos es el falso Sackred Mírale el lado positivo Al menos es Correcto, Illo No te falta razón, compañero Las caderas 100%, sí, sí Fíjate Que esta vez no he pillado el Génesis, ¿vale? Porque me veo Tan convencido que vamos muy bien, ¿sabes? Y eso, quería Hacer otra... ¡Uy! 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 ¿Perdona? ¡Ay, Dios mío! Por ejemplo La coronación del El nuevo rey de Inglaterra, ¿vale? De Gran Bretaña ¿Sabéis lo que llevaba en su mano? El Sacre... El Sacre Orb, ¿eh? Cuidado que llevaba en su mano El Better... El Better Item Chavales Llevaba en su mano El Better Items Sí, pero al utilizar yo Génesis Damocle me lo quitan Vale, aquí Chiquito Ubu Somos Chiquito Ubu Es perfecto Y encima... Es cierto Y yo puse en Twitter ¿Vale? Yo puse en Twitter Que era la bomba Aleluya De los... De los Worms Tío ¿Sabes? Eso lo hará Inmortal De Isabel Correcto Es la bomba Aleluya De los Worms, tío La Granada Holy Correcto Ahí está Ahora de los... Le entra... Correcto La Granada... Ahí está Zambos Es la Granada Divina Sí Como sabéis, eh Y Steve ¿Vale? Puso un comentario ¿Cómo hace daño? Steve puso un comentario En donde yo puse el tuit De que era también El Sacre... El Sacre Or Y os digo Es verdad ¿Sabes? ¿Qué tal Zambon? ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal Zambon? 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 Qué risa cuando caía justo En el punto exacto Eh o no, eh Eh o no, tío Bueno, los Worms Era... Es un juego Increíble, tío Que tira... Lo tira desde la otra punta A otra, tío Va así Pen, 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 pen Y cae en los pies del otro, ¿no? Y dice... ¡No! ¡Aleluya! ¡Bomb! ¡Yo! ¡Cripto! Gracias por el follow Bienvenido, tío Y que estés en todo lo harto Eh... Me voy a pillar Uf, espérate Es que sí Me lo voy a... Me lo voy a pillar Por el tema de llevar... Buah Buah, chaval Me ha venido perfecto, tío Me ha venido perfecto Las voces Las voces Está claro, eh Está claro Las voces, tío Hola Tan guapísimo ¡Ojo! Que recuerdos en la aleluya Las bananas y las ovejas explosivas Se piden Hostia, la oveja explosiva Eh... Gracias, tío Por los 500 bitazos, tío Muchas gracias, Gángster De verdad La super... Oveja Que lo manejaba tú ¿Sabes? El... 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 El bate Que es un clásico También El bate, tío El bazooka ¿Sabes? Son muchas cosas, tío La cuerda ninja Que me acuerdo que... Que hacía burradas Con la cuerda... Con la cuerda ninja Que tú estás colgado Por ejemplo En una pared Le pegas Para impulsarte Y si le va en un momento justo Se impulsa rápido ¿Sabes? Suelta la cuerda Y va rápido Al otro lado La... El personaje Puñetazo de fuego Sí, 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 tío El... Shoryu Que no era Del Street Fighter Espérate Que aquí puede salir Ahí puede salir Correcto Y yo qué hago Me lo llevo encima ¿Qué hago, tío? ¿Lo utilizo ya? Me pillo... No sé Me pillo ya El Eden Blessing, ¿no? Partito correcto Me pillo ya El Eden No me quiero yo complicar tanto, tío ¿Sabes? Me pillo el Eden ya Y ya está Venga Hola, Miri, ¿qué tal? Espérate ¿Hay objetos de tienda Para hacer más re-roll ahí? Un momentito, un momentito Hay otra activa ahí ¿Vale? Pero no tenemos monedas ya Espérate A ver si puedo abrir Un momento A ver si puedo abrir el de esto Sí, pero si yo cojo el dado ¿Vale? Si yo... Si yo pillo el dado Se va el pedestal ¿Vale? Mira Perfecto, tú Perfecto De fábula De fábula, tío No sé No creo que te des ningún dado, ¿no? No creo que te des ningún dado, tío Y nos vamos al pacto Juan, tío ¿Cuántas Wins tienes que hacerte para el RECO 35 y para superar mi RASHA más de 29? No voy a entrar a la escalera esta vez. No voy a entrar a la escalera esta vez, lo siento, pero no, chavales, porque no tengo monedas, no tengo nada y no es plan, ¿sabes? ¿The War? Mira, justo por aquí. Es perfecto, tío. ¡Yo! ¡Muchas gracias, Aklan, por el follow, tío! ¡Bienvenido! ¡Hostia! ¡Toma ya, hijo! ¡Qué barbaridad! ¡Mierda, que he pillado! ¿Qué he pillado esto? ¡Devil! ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal, tío? ¡Yiii! ¡Mafla! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Eh, vale. Vámonos ya, sí. Vámonos ya. Vale, pues, como tenemos cargas, sí que voy a ir ahora, ¿vale? Siempre te veo por YouTube, lo que pasa es que no te agarro en directo por el horario... Ya, amigo, lo sé. Gracias de todas. ¡No! ¡No! ¡Dame moneda de...! ¡Mira! Por lo menos, una cosa... Por lo menos, una cosa nos quita la otra, ¿sabes? No se puede tener todo, chavales. No se puede tener todo en esta... En esta vida, ¿sabes? Los dientes sagrados, ¿eh? Los dientes de Dios. ¿Cómo haces para agarrar los dos objetos del pedestal? Porque llevamos Damocles. Esa espadita que se ve arriba. Además, genera un ítem más. Cuando derrotas al ángel, al utilizar el lado, genera otro ítem, ¿sabes? Sí, vamos. No nos vamos a acabar la pool ahora, tío. Vale, vamos a la sala del tesoro y ya está. Ahí pa'lante. ¿En qué sala? No. Eso se desbloquea con el... Con Jaiko y Esao, ¿vale? Y ya sale en sala de pacto. ¡No! 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 Qué pena no tener la mochila, ¿eh? Buah. ¡Anda! Y me da más daño encima. Ahora puede llevar tres... No. No puede llevar tres, sí. Chavales, voy a Hash, ¿eh? ¿Qué tiempo tenemos? Vale. Vamos por aquí. ¡Tío! Va súper rápido, ¿eh? Voy a Hash, ¿eh? Se te buggeó el juego. No aparecen enemigos. Ahora para que te mueras de lo tan que estás ahora, ¿te imaginas? Me... ¿Te imaginas? Dios, ¿habéis visto lo que está... Lo que está pasando? No me voy a comprar. Se había ido por aquí arriba, ¿no? ¡Vivo! Te amo. Yo... Yo también os amo. Y mucho. Demasiado. Ah, te voy a ir ahí. ¿Qué tiempo tenemos? 25. Bueno, vámonos ya por aquí. Dios. Ojalá. Ojalá así siempre, ¿eh, chavales? Ojalá así... Madre mía. Hola, Willow, ¿qué tal? Uy, ha separado un poco el espi, compañero. Vale, ya hemos cargado esto. Vale, hemos cargado esto. Y vámonos. Vamos a Hash, chavales. Hola, Guatí. Ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y nos vamos a Hash. Nos vamos a Hash. Cartitas. Uff. Uff. Dios mío, espérate. Me llevo esto. Me llevo... Esto dispara más rápido, ¿no? Correcto. Y... Y esto, venga. Sí. Ahí está. Ahí disparamos más rápido aún. Es perfecto, chavales. La mantequilla, ¿eh? Vale, vamos a ver qué hay. Vale. Vale. ¿Por qué? Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Si usa la mantequilla... A ver, vamos a... Vamos a... Vamos a probar. No. Je, je, je. Ay, el perfección. ¡El Perfección! ¡Se me ha caído! ¿Ha desaparecido? Bueno, había que nerfear un poco, ¿vale? ¡Se acabó! ¡Un momentazo! Nerfea un poco, nerfea un poco ¡Perfecto! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Verdad, hijo? ¿Alguien me puede decir dónde está Ush? Ha debido salir de su habitación Simo, gracias por el follow Bienvenido, tío Mancha, también, gracias por el follow ¡Y yo! ¡Che, me gracias, chavales! Follow-follows, tío ¡Me! Hace por el follow Se ha escondido ¡Joder! ¡Y yo! ¿Y yo? ¿Por qué no me vas a las tías? Es lo que me queda loco, ¿eh? ¡Y Ush! Gracias por el follow Bienvenidos, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No veo nada, ¿eh? ¿What? Te vas el daño del poli No las tías Pero que antes también Me pillé triple shot, tío ¿Puede ser por double shot? ¿También? ¿Puede ser por double shot? Por eso es que antes Me pillé también triple shot Y no... Y no me ha bajado las tías tampoco De verdad, no tengo más ganas de seguir Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis... ¿Qué? ¿Puede ser por medio No